Desde el 28 de abril de 2021, en Colombia la población se ha declarado en paro nacional, dada la tercera reforma tributaria por parte del gobierno Iván Duque en medio de la pandemia de COVID-19. En la reforma se ve incluido un aumento en los impuestos de renta y productos básicos de la canasta familiar. El presidente, el 2 de mayo de 2021, retira la reforma tributaria. No obstante, esta reforma no se quita en su totalidad, sino que se hacen unos cambios en esta. La población colombiana al día de hoy continúa con el paro nacional debido a la reforma tributaria, así como las reformas de la salud y la función. En esta semana se han registrado 37 personas asesinadas y más de 300 personas desaparecidas. Durante esta semana, el gobierno militarizó las calles de ciudades principales, así como la propuesta de declarar un posible estado de conmoción interina. Durante las movilizaciones, ciudadanos de distintos puntos del país graban o hacen envíos de las manifestaciones en plataformas como Instagram y Facebook, registrando como policías, escuadrones móviles antidisturbios, militares y policías de civiles disparan, no únicamente con gases lacrimógenos y apurdidoras, sino también con armas de fuego a la población, así como hacen detenciones a civiles, personas de derechos humanos y brigadas médicas de formas arbitrarias. Había censura en estos medios de comunicación alternativos, así como amenazas, al igual que apagones en varios lugares del país. Ante esta situación, algunos congresistas se han anunciado a favor de las medidas de actuación tomadas por parte del ESMAD, policías y militares. Justificando que quienes se movilizan son vándalos o acciones terroristas, de lo cual no hay evidencia. Hay que resaltar que algunos miembros del ESMAD, policías y militares, se anuncian en contra de estos actos de represión hacia los civiles. Estas manifestaciones se llevan con actos pacíficos, culturales y artísticos. Aún así, estas personas son reprimidas abruptamente por las fuerzas de medidas de policías, ESMAD y militares. Ante ello, a finales del 2019 surge lo que se conoce como la primera línea en Colombia, retomados desde Chile. Esta se conforma por civiles voluntarios, que con elementos artesanales como escudos, caretas, antigases y cascos, brindan primeros auxilios y apagan gases lacrimógenos. Ellos con el fin de proteger a los manifestantes de policías, ESMAD y militares, y para que las movilizaciones continúen de forma pacífica. Surgió de manera espontánea y que los muchachos literalmente están saliendo a enfrentarse a la policía con palos y rocas cuando ellos tienen gases, tienen pistolas, tienen tanquetas. Entonces, ha surgido como una conciencia de que la organización popular puede ganarle a cualquier forma de organización estatal. Estas primeras líneas dan cursos de primeros auxilios en las calles a todos los civiles que van a protestar. Asimismo, estas personas han recibido varias donaciones por parte de la población colombiana. En estos momentos, el paro nacional no es únicamente por la reforma tributaria de salud y pensión, sino que a ello se junta la violación de derechos humanos, donde la mayoría de víctimas han sido jóvenes. Ante ello, varias universidades públicas y privadas se han declarado en paro y han abierto refugios para jóvenes que tras las movilizaciones no logran llegar a sus casas. Varias organizaciones han hecho un llamado internacional para la protección de los derechos humanos en el marco del paro nacional en Colombia. Este es un informe desde Colombia realizado por Daira Alejandra, estudiante universitaria de Trabajo Social.